Fueron aprobadas actividades para atender la Agenda en Común, esto en materia de la Ley para la Búsqueda de Personas Desaparecidas. Por ejemplo, se realizará la difusión de los estudios elaborados por las áreas de investigación a través del portal del Congreso. Se celebrarán mesas de trabajo con familiares de víctimas directas de desaparición forzada, con representantes de los colectivos de las víctimas de desaparición forzada y también con personas buscadoras, con académicos especialistas en materia de atención a la búsqueda de personas desaparecidas y, por supuesto, con autoridades estatales con atribuciones y también responsabilidad en la materia de atención en la búsqueda de personas desaparecidas, todas el 26 de noviembre de 2022. Las diputadas, estuvo ahí las diputadas Melanie Murillo Chávez y Katia Cristina Soto Escamilla, propusieron que toda la comisión participara y se fuera también trabajando en mesas técnicas. Además, se solicitó, se pidiera una semana para que se recibieran propuestas de otras fundaciones que quieran participar en este trabajo que hará el Congreso del Estado.